Y si no estás No puedo ver amanecer tan frío es Y si te vas no quiero ser Lo que soñé sin ti no es El dolor me está cegando Quiero estar entre tus brazos Y no estar aquí llorando El amor va reparando El vacío sin tus brazos Y el dolor me está cegando Quiero olvidar esta forma de verte a ti Mi amor, te idealicé Quiero borrar los momentos felices Que me diste con placer Puedo soltar pero no me arrepiento En ti mi amor lo imaginé Quise tener tu cara en mis hijos Puedo ver que lo soñé Y si no estás no puedo ver Amanecer tan frío es Y si te vas no quiero ser Lo que soñé sin ti no es El dolor me está cegando Quiero ir hacia tus brazos Y no estar aquí llorando El amor va reparando El vacío sin tus brazos Y el dolor me está cegando No, 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 no Lo que soñé sin tus brazos